Hola, amantes de las fragancias. Si estás en busca del perfume perfecto que te haga destacar, has llegado al lugar indicado. Hoy nos sumergiremos en el mundo de Art of Arabia y de la Taffa Perfumes, una verdadera joya olfativa. Antes de comenzar, no olvides darle a, me gusta, si disfrutas de nuestro contenido, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras reseñas exclusivas. Descubramos juntos el arte de los perfumes. Hoy hablaremos de un perfumazo. Comencemos con sus notas. Art of Arabia y de la Taffa Perfumes es una fragancia de la familia olfativa cítrica aromática para hombres, lanzada en 2023. Las notas de salida son bergamota y menta, las notas de corazón son té negro, jengibre y lavanda, y las notas de fondo son ambroxan, canela e incienso. Esta fragancia, compuesta por bergamota, menta, té negro, jengibre, lavanda, ambroxan, canela e incienso, es bastante intoquicante y magnética, el tipo de perfume que te relaja. Es una verdadera belleza. Para describir rápidamente este perfume, buen atomizador, ¿verdad? Muy buen atomizador. Es mi fragancia del día. Es espectacular, completamente fresca, cítrica, limpia y relajante. Es el tipo de fragancia que me encanta, especialmente en clima caluroso. Primero, abre con un toque de bergamota, cítrico, verde y mentolado. La menta se siente bastante presente en la salida de la fragancia, ofreciendo un fresco frío gracias al combo de bergamota y menta. Luego, el jengibre y el té negro se vuelven protagonistas, dando una sensación literal de estar bebiendo té negro, con el jengibre proporcionando un toque picoso en el fondo. Finalmente, encontramos el ambroxan, el incienso y la canela. La canela se percibe sobre todo en el secado, volviendo la fragancia un poco más polvosa, fresca y levemente dulce. Ese toque dulce proviene de la canela, creando una sensación especiada agradable, como si estuviésemos bebiéndote negro con un toque de limón y un pedacito de canela. Es una fragancia revitalizante, que te calma, te llena y te sube el ánimo. ¿Se parece a imaginación de Louis Vuitton? No es un clon directo, pero se asemeja bastante y nos da esa vibra. Art of Arabia Eye de la tafa dura entre 6 a 8 horas en la piel y en la ropa puede durar hasta 10 horas o más. Por su precio, es un perfumón en toda regla. Esta fragancia proyecta muy bien durante la primera hora u hora y media, luego se recoge, sin llegar a estar a ras de piel hasta la tercera o cuarta hora. Las primeras 2 o 3 horas deja ráfagas que se sienten al pasar. Es ideal para levantar el ánimo y ponerte algo fresco y limpio. Art of Arabia Eye. Como inspiración del ADN de Imagenastien de Louis Vuitton, es muy acertada. Claro, no tiene la misma calidad, pero por su precio, lo que ofrece es hermoso. Es una fragancia ideal para primavera y verano. En otoño e invierno no tendrá el mismo impacto, pero puede usarse para diligencias puntuales. Es versátil para estudios, trabajo, gimnasio, deportes, citas, salidas y picnic. En resumen, es ideal para un día caluroso y espontáneo. No es ofensiva y va a gustar mucho. En la semana que la he estado usando, me ha traído muchos cumplidos. Art of Arabia Eye tiene más peso, más cuerpo, y ese toque atalcado dulce en el fondo le da más robustez y masculinidad, siendo una fragancia unisex. Si son fans del ADN de Imagenastien de Louis Vuitton, vale la pena tenerla en su colección. Te animamos a visitar nuestra tienda de perfumes. Dejaremos el enlace en la descripción para que no te pierdas nuestras ofertas. Si estás interesado en algún perfume que no encuentras, déjanos tus comentarios, podemos ayudarte. Y ahí lo tienen, amigos, Art of Arabia Eye de la Taffa Perfumes, una fragancia que seguiramente elevará tu colección a otro nivel. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en el botón de Me Gusta. Nos encantaría saber tu opinión, así que deja tus comentarios abajo y cuéntanos cuál es tu fragancia favorita. No olvides suscribirte al canal para más reseñas y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima, amantes de las fragancias.